La cara oscura que conocíamos del Bronx se está transformando con el arte y la cultura. Esto crea el Bronx, uno de los sitios más indeseados de Bogotá. Se está transformando a través del arte y la cultura para ser la casa de las nuevas industrias culturales y creativas en el Bronx Distrito Creativo. Por eso hasta este lugar llegó Jazz al Parque en su edición número 24, a traer alegría a través de la música. Por eso es tan importante que la música llegue a estos lugares que han sido deprimidos. La música, por ejemplo, es algo que junta a la gente y la música es un idioma común que todos entendemos en el mundo. Con eventos como este, el Bronx ha empezado a renacer y crecer. El espíritu, el alma, todo se transforma con cualquier expresión artística. En este pedacito del corazón del centro de la capital, donde antes había solo ruinas y desolación, ahora empieza a nacer la esperanza. Esa que sin importar las huellas del pasado nos recuerda que todos merecemos segundas oportunidades y que somos valiosos. Que somos arte, somos música y somos amor. ¡Gracias! ¡Gracias!